Las capturas se dieron tras operativos coordinados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público en diversos sectores de la República. Esta vez, la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público descubrió un nuevo caso de corrupción por anomalías en el usufructo que se otorgó a una empresa española para el manejo y administración de la terminal de contenedores Quetzal. Los operativos se desarrollaron en Escuintla, Fraijanes y las zonas 7, 15 y 16 de la capital y se logró la captura del director de la terminal de contenedores Quetzal, el español Juan Suárez. También se detuvo a Gustavo Martínez, yerno del expresidente Otto Pérez Molina y a otras personas que forman parte del Sindicato de Trabajadores de la Portuaria Quetzal. Según la Fiscalía, ellos estarían involucrados en la concesión anómala del usufructo de la portuaria en un convenio firmado en 2012 y que fuera declarado como lesivo por la Procuraduría General de la Nación. Se les señala por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.